Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a seguir adelante con esta nueva temporada, un nuevo código de averías para un vídeo. Vídeos tremendamente sencillos y prácticos. Estamos hablando en esta ocasión de nuestra caldera Sime Brava Slim HE. ¿Y de qué código de averías estamos hablando? Del HAL o ALL82, digo bien. Bueno, este problema tiene que ver con la combustión de gases de la caldera. Tras repetidas ocasiones, la máquina está detectando que la combustión no es la ideal, no es la correcta. Probablemente tengamos ahí exceso de gases, la evacuación no sea la correcta, no puede ser que esté entrando el aire suficiente para que tenga la combustión correcta. Vamos a ver si hay alguna obstrucción, vamos a ver cómo está la chimenea, a ver qué está sucediendo ahí. ¿Vale amigos? Chao.